¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este nuevo video de Free Fire En el cual me puse a decirle a mi sobrino que se llama Derek Que por favor grabar una partida de Free Fire para subirla aquí al canal A compartirla con ustedes para que vean como juega mi sobrino Puesto que ya les había puesto un video en el cual había jugado mi sobrina Mi mejada, sobrina Yejada, que se llama Vania Entonces pues aquí andamos viendo esta partida que jugó aquí mi sobrino Este, viendo que aquí andai atrás de uno aquí para poder conseguir la kill Tómala, aquí ya te llegó el primero, eh Lo tiene en la sangre, muy bien Derek, muy bien Derek ¿Me aprecias algo? No, no es cierto, no es cierto, es broma Este, no, nada más este Aquí nada más para expectar esta pequeña partida Que juego con que tiene otro ¿Cómo? ¿La otro? Le lleva dos Y en un ratito Este, pues bueno, este No más así vamos a hacer una pequeña Narración de esta partida Puesto que La verdad dura Bastantito de tiempo Esto es porque Pues creo que esa partida no la ganó La verdad no estoy muy seguro Hace rato que me mandó el video Y pues nada más quería subirla para Para comentarlo aquí en el canal Puesto que él tiene un pequeño canal de YouTube Pero la verdad no recuerdo el nombre Y pues siempre está pendiente de los videos Este, pues bueno chicos Todavía seguimos reclutando gente Este, hasta el momento Hemos tenido unas pocas solicitudes De gente que se ha interesado en unirse al clan Pero estamos buscando gente Que realmente se tome las cosas con seriedad Este, puesto que hemos estado O ha habido gente Que se ha unido al clan Pero que ha Se ha salido después de un día o dos Entonces buscamos más que nada Una estabilidad, ¿no? Con eso, ¿no? Hoy ya tengo unos chicos Que están a prueba Unos decanos que están a prueba Este, viendo a ver cómo me funcionan Puesto que Pues como ya sabrán Joker y Y Tony Se fueron del clan Salieron por la puerta de enfrente Entonces pues tengo que hacer Una nueva reestructuración Con gente que no conozco Puesto que con Joker y con Siniestro Pues ya tenía Algo de tiempo que los conocía Y más o menos sabía Cómo 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 trabajar con ellos Cómo hacer las cosas Y pues me tengo que Acostumbrar ahora A Ahora a otra gente, ¿no? Este Y acostumbrar a ver Su modo de Cómo trabajan Cómo hacen las cosas Y ese tipo de cosas, ¿no? Este, chicos Ya estoy esperando Nada más que me den la confirmación Para el enfrentamiento De este próximo sábado Este Ya vamos a estar En el mes de febrero Este Creo que va a ser El primero de febrero Que no estoy seguro Este En el cual Vamos a jugar contra los Oscuris Que ya les había mencionado En el video anterior Que vamos a jugar Contra el clan De esta chica Daniela Que hace stream Por Facebook Ahí si tienen chance De les Si tienen chance De darse una vuelta Y para ver su stream Pues están Están divertidos Entretenidos Y pues una chava Muy simpática, ¿no? Que estuvo con nosotros Aquí en el clan De hecho hace bastante tiempo Que estuvo en el clan Y por la verdad Siento como que Pues como que Si hay cierto aprecio Ahí, ¿no? Puesto que siempre Que veo sus directos Siempre se acuerda de mí Y pues yo igual, ¿no? Siempre Tenemos comunicación Ahí en los streams Siempre procuro estar Viendo sus directos Entonces Pues bueno Este Tomando en cuenta eso Y que ya estuvo en el clan Este Imagino que también Debe tener algún aprecio En el clan No, no se lo he preguntado Pero imagino que se debe hacer Puesto que Por ejemplo Yo nunca he estado En otro clan Que no sea Que no sea superfez Puesto que Cuando empecé en esto Lo comencé en este clan Y aquí me pretendo Quedar hasta el final Esto es Este O al menos Al menos Hasta que deje de jugar Free Fire Que no creo Que eso vaya a suceder pronto Mientras mantenga El canal activo Voy a estar jugando Otro tipo de juegos Para mantenerlo variado Y ya estoy descargando El Fortnite Ahorita Había hecho Que el Fortnite No me gusta Pero voy a intentar Jugar Unas partidas Ahí en Fortnite Para ver Cómo Pues a ver Cómo hacerle Puesto que Ya era el único juego Que me hacía falta Por jugar Puesto que ya había jugado Ya había jugado Pug Pug móvil Este Free Fire Este Y ahorita voy a hacer Con el Fortnite Entonces Pues vamos a ver Que sucede Tengo otros juegos En la consola de Xbox También que quiero compartir Este Entonces Por ahí lo estamos haciendo De contenido variado Para ver Si les gusta Este contenido Que estamos Teniendo Y así mismo Este Igual que Igual si tienen algún juego Que yo pueda jugar Y que Que quieran ver Pues igual me lo pueden comentar Ahí en la caja ¿No? De los comentarios ¿No? Con todo gusto Se los voy a hacer Llegar sus Su Bueno A leer sus comentarios Puesto que no tengo muchos Ahorita Por lo pronto La verdad Algo que si me tiene preocupado Es que si he bajado De suscriptores No se A que se deba esto Este Pero me imagino Que esto es normal También Este No se Habra gente Que a lo mejor No le gusta el contenido Que estoy subiendo O a lo mejor A esos tipos de juegos No le gustan Entonces Pues habrá que ver Que puedo hacer Para que sean de su agrado Como les digo Lo tengo variado Ahorita por el momento Entonces Déjenme ver Que pasa ahí Y a ver En que queda todo el asunto Para ver Que tipo de contenidos Que quieren ver en el canal O que juegos Me recomiendan jugar Por ejemplo Yo he jugado algunos juegos Como por ejemplo Algunos que habrán visto En el canal FIFA El PS Este Ahorita por ejemplo Descargué el juego De guerra mundial Z Que también lo pienso grabar Aquí vemos que aquí Te da otro enfrentamiento Con la MP40 Y tomala Se llevaba otro No llevaba tres Pues si les digo Entonces tengo El de guerra mundial Z Que también lo voy a jugar Tengo descargando el Fortnite Probablemente Yo creo que mañana Yo creo que estaré jugando Fortnite Y viendo a ver Cómo me va Aunque la verdad Desconozco sus modos de juegos La verdad no sé Entonces aquí voy a estar aprendiendo A ver qué sucede Igual voy a estar jugando Pugmobile Este Aparte de eso Creo Que pretendo jugar Resident Evil 4 Donde sale Leon S. Kennedy Este Ese ya lo jugué En el Play 2 Y la verdad es que Si me gustó bastante Lástima Que no se pueda jugar De más de uno Este Porque mi intención Era jugarlo De dos en línea Como el cinco El cinco Si recuerdo Que en el Play 3 Lo jugué Online Ese sí Estaba chido Así Si me gustaba Que hay otro Una pared de hielo Quise bajar Mi sobrino Enfrentamiento Esbragado Fue como yo Disparos Ponía su pared de hielo ¡Qué agilidad! La verdad yo quisiera tener Los dedos Para hacer eso Que hace él Pero Aquí vemos que le bajaba Bastante sangre ¿Cuánto tienen? La verdad no sé Pero sí La verdad Estaba bajando ¡Ah! Eso lo dejó como con tres ¡Tómalas! Se lo llevó ¡Ah! Eso le dieron buena pelea Pero se lo llevó Ahora sí a curarse No sé qué personaje Traiga mi sobrino Pero bueno Ya que aprovechamos Para ver La configuración De sus controles De sus botones De su personaje No sé qué personaje Está usando No creo que esté usando A Log No No Toda no lo está usando Si no Yo hubiera sacado La aura esa Para empezar a curar Pero pues bueno Les digo Y les comento Que he estado Haciendo algunas cosas Por ejemplo El día de hoy Estuve jugando online En el PES Este Igual que me gusta Echar una reta Con todo gusto Se la acepto La verdad Que ahora sí La verdad es que Yo la regé Porque jugué dos partidos La verdad Bastante reñidos La verdad La verdad No voy a decir Que no Por la verdad Si me ha sacado Un susto Este Pero pues conseguimos Ganar ambos juegos Y voy a estar jugando Así sucesivamente Entonces aquellos Que les guste El FIFA O les guste El PES Y me quieren Echar una reta Ya si quieren Echarle algo De por medio Pues ahí Le podemos A ver Que le podemos Hacer Le puedo Regalar diamantes O a ver Que podemos Hacer ahí Para Pues para Invitarlos A que Si quieren jugar Este Pues voy a ver Le digo En que Que termina Todo esto Y pues ya No 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 va a quedar De otra Más que Pues intentarle Por varios lados Buscarle Así que como dicen Vulgarmente Picar piedra Para ir O ir tocando puertas Buscando a ver De que manera Podemos Este Podemos Podemos Este Conseguir más gente Que sea interesada En seguir la página Y que les guste El contenido Este Ya este Como les dije Tony ya no está En el clan Este Ahí les encargo Aquellos que quieran Unirse a su clan De hecho Tony no me ha dicho Nada Pero Pues una manera De echarle la mano Al buen Tony Este Hay quien se quiere Unir a su clan Su clan se llama Asesinos SS Algo así Entonces Quien guste Echarle la mano A Tony Y que quiera Unirse a A su clan Pues adelante No igual Que quiera unirse El mío Adelante No pasa nada No Ahí Todos son bienvenidas Pero siempre estamos Buscando gente comprometida Ahorita realmente No estamos buscando Tanto el rango Sino que Estamos buscando Que se conecten Diario Y que hagan Que hagan 80 De honor diario Queremos que Ahí está uno Ahí les iba directamente Al choque Con la MP40 Se bajaba Toma La otra Otra víctima Con la MP40 Pues si les digo Entonces Este Lo voy a tratar De hacer Variado Este Por ahí Tengo un camarada Desde el trabajo La verdad Que me sorprendió Que es amigo De ese chico De H Games Este H Games He andado Por aquí Por allá Buscándole De otras formas Este Viendo la forma De Pues de Que la gente Me vaya conociendo También Aunque ya como Lo he dicho siempre No soy el mejor Jugador de Free Fire Tampoco No les voy a vender De vender humo Simple y sencillamente Soy alguien Que disfruta Así como tú Que estás viendo Que estás viendo El video Que tú Que te gusta jugar Y así Y que tal vez No seas muy bueno Para este juego Este Pues No pasa nada O sea Simple y sencillamente Este Aquellos que disfrutan De jugar Y sabemos Que hay algunos Que tienen Pues mejor nivel Que otros Pues eso es Normal Este Pues por ese aspecto Pues no Simple y sencillamente A mi me gustan Los juegos Siempre me han gustado Y pues la verdad Es de que Simple y sencillamente Soy alguien Que disfruta jugar Y si hay alguien Que quiera compartir Conmigo Ese gusto Por los juegos Y que comparta Los mismos tipos De juegos Que a mi me gustan Adelante Quien quiera jugar Es bienvenido Ya sea Free Fire Ya sea Fortnite Ya sea PugMobile Ya sea Este PES Ya sea FIFA Cualquiera Que quiera ahí Jugar Bienvenido es Aquí vemos que Se encontraba Uno dentro De la casita De De madera Que tengo una granada Pero creo que no estaba Ahí creo que ya había salido Me parece Yo hubiera visto Que salió Por la otra puerta Si Yo creo que no está A ver Si no está Si Ah una mina Uh te la comiste Viejito Te comiste la mina Que burro macetón No es cierto No es cierto No te creas No les digo chicos Entonces Eh pues Quien guste Quien tenga gusto Por los videojuegos Igual Bienvenido Este No importa la edad O sea Tampoco No hay nada de malo En eso Así que Quien guste Bienvenido Ya le he jugado Algunas retas Por ejemplo Algunos chicos Al trabajo Así que Pues Yo no le veo Ningún problema Y simple y sencillamente Es darnos un tiempillo Ahí para jugar Y pues para convivir También Porque pues Al final de cuentas Este gusto por los juegos No se quita Siempre lo vamos a tener presente Entonces Pues esto es algo normal Aquí vamos que Aquí tiene un enfrentamiento Tomala Uy De mi lado No lo mato Que le estaba disparando Un Un doble pared de hielo Al otro lado Sobre él Otra pared de hielo Está tumbando la pared de hielo La tumbaba Aquí saben Es para andar Disparale Disparale Uno lo mata Bueno chicos Si les gustó el video Por favor denle like Y suscríbanse A la página Muchas gracias